En Soxchel, el gobernador Mauricio Villa Duzal entregó apoyos para viviendas más dignas y supervisó esquemas para empoderar a las mujeres, así como garantizar el acceso a atención médica y actividades culturales y recreativas. Acompañado del director del Instituto de Vivienda del Estado, Carlos Viña Seredia, el gobernador entregó 20 certificados de acciones de vivienda social para la construcción de pisos, baños, cocinas ecológicas y cuartos adicionales para mejorar la calidad de vida de las familias al contar con espacios más dignos. Viña Seredia indicó que en el municipio se realizaron 48 acciones de vivienda con la inversión de más de 3 millones de pesos, que forma parte de las más de 25.600 acciones realizadas por la Administración Estatal y uno de sus programas más emblemáticos. Luego, el gobernador recorrió el módulo de Médico 24-7, que ofrece atención médica complementaria a los habitantes, que cuentan con servicios de salud todos los días de la semana, las 24 horas. Acompañado de la secretaria de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, Virado Sal, cortó el listón inaugural del Instituto Municipal de la Mujer, donde se ofrece atención jurídica y psicológica a las mujeres que lo requieran. Posteriormente, acompañado de la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, el gobernador supervisó la operación del espacio cultural tras fortalecerlo con mobiliario, equipo e instrumentos musicales, para realizar acciones de sensibilización artística, para conservar el clima de paz y seguridad del Estado. Tele Yucatán te informa.